hola que tal chicos bienvenidos al canal y así como vieron en el título esta es una nueva game stick que nos promete aparte de ser portátil traer controles inalámbricos y muy buen rendimiento nos ofrece el la capacidad de correr emulec dice que 4.3 creo que se puede instalar cualquier emulec pero nos da esta opción ya no tenemos esos sistemas operativos chafas que luego nos daban las consolas pequeñas ahora nos va a ofrecer un buen sistema que es el emulec ya vemos que aguanta hasta 90 consolas y veremos que nos ofrece esta pequeñita consola no se diga más chicos vamos a empezar chicos como siempre pues vamos a ver que está en la cajita pues está bastante bien y bueno aquí nos dice original 3d rocker special game rocker supongo que son los controles high sensitive anti skin design o sea como que anti huellas no se la verdad es muy fácil no lo hace muy bien profesional game chic dual control rocker trae dos controles wifi wireless de 2.4 entonces trae wifi para poderlo conectar en internet conexión a tv juegos 3d y podemos buscar juegos y aquí un pequeño croquis bastante padre de pues lo que trae Charging interface para la tarjeta micro sd micro usb para conectar supongo a la luz la señal de led audio output esto está padre porque tiene para salida de audio podemos conectar supongo unos audífonos o podemos conectar algo que un sistema de audio aparte hd output que es el hdmi y pues lo demás mecha design elements bla 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 eso ya no lo vamos a poner atención y bueno chicos vamos a abrirla vamos a ver que trae esta pequeña caja es muy muy pequeña y aquí vemos el game stick 4k y pues vemos un game stick bastante y bastante pequeño y pues con su tapita que se parece mucho al game stick like que ya hemos visto en el canal el puerto bluetooth para conectar los controles en la cajita y en la caja vamos a ver los controles esto y pues son controles inalámbricos que está súper bien y están primer control inalámbrico pues ya saben son estos controles pues baratitos que utilizan pilas triple a podemos verlo y pues ambos son igualitos y en la caja vamos a encontrar su cargador que es 3.0 bueno de android de 8 un extensor hdmi y un manual que la verdad es uno de los manuales un poquito más gorditos los que ya hemos visto y de hecho vean hasta ahí nos dice todo lo que puede correr Algo súper raro es que nos da esta opción aquí mucho medio chiquitita que dice wii y supongo que nintendo game que venimos a ver que puede correr esta pequeña consola y bueno chicos ya viendo todo lo que trae pues no se diga más ahora si vamos a pasar la tele a ver que nos ofrece este pequeño game stick 4k con emolec y bueno chicos antes de empezar vamos rapidísimo con las características de este game stick 4k gd10 entonces podemos ver aquí deje arriba la tarjeta tf que dice 32 gigas 15 juegos 64 gigas 30 mil juegos y esto es porque cada una de esas tarjetas trae esos juegos si tú compras la de 32 trae 15 la de 64 que vamos a reseñar trae 30 y la de 128 trae 40 abajo podemos ver todos los emuladores bueno aquí los simuladores que puedes correr con esta pequeña stick de hecho pues ahí dice que son más de 40 vamos a ver si es cierto cpu amlogic s905 l ojo con el le ahorita vamos a hablar un poquito más de eso la memoria ram es de 2 gigas de ddr3 que nos va a servir pues para emular prácticamente todo emule 4.3 salida de hdmi pues ya vemos que se conecta 4k salida 60 fps varios idiomas el controlador inalámbrico a 2.4 hertz que pues esto quiere decir que nos va a entregar una una experiencia casi sin input lag o pues sin input lag de plano y compatible con tarjetas hasta de 256 gigas entonces podemos hacerlo todavía más grande el almacenamiento y bueno chicos creo que eso sería todo y ahorita vamos a ver qué tal corre esta pequeña stick con lo que vimos en la caja vamos a conectarlo de hecho aquí les voy a dar una les voy a dejar una foto de cómo se ve conectado en la parte de atrás de hecho aquí pueden ver yo lo conecté con este pequeño extensor de hdmi también usé el que trae para ver pues cómo se ve y lo conecté directo al puerto usb de la tele así debería quedar y pues nuestro control ya con las pilas adentro hay que prenderlo de este lado y nos va a dar esos foquitos una vez que se prenda automáticamente se enlaza si te llega a dar algún una bronca trata de ponerlo en la computadora a ver si lo reconoce si lo reconoce pues a otra vez ponlo a ver si ya te deja conectarlo si no se sincronizan automáticamente su control tiene problemas y pues no queda otra que regresar el producto y pues ahora sí vamos a ver cómo prende chocuros bueno chocuros una vez que lo conectamos luego luego nos dice 4k hd game stick abajo algo de que pues es open source porque usa mole y si vemos aquí podemos ver que dice game box recuerdan no sé si ustedes recuerdan que el game box es la misma pantalla que nos daba la ps5000 entonces podemos decir que pues igual ahí anda el fabricante un poquito metido en esas sticks pero pues vamos a probarla a ver qué tal y podemos ver este intro siempre nos va a dar a menos que lo quitamos ahorita les enseño como quitamos este intro medio extraño y podemos ver otra vez el game box y rapidísimo nos pasa a la parte de el menú y aquí podemos ver todas las consolas en este pequeño como tema que ya está integrado el tv stick podemos ver que aquí para prender el control solamente hay que prenderlo ahí nos marca el led y una vez que está prendido el led sin parpadear ya podemos utilizar nuestro game stick con el control es súper fácil y súper sencillo aquí podemos ver todas las consolas voy bajando para que ustedes puedan ver todas las consolas que incluye este este game stick y pues podemos ver mega drive game boy color game gear neo geo ck 32 x todas estas consolas y traen todos los juegos de hecho ahí les voy a marcar para que vayan viendo cuántos juegos trae de cada una esto la verdad es que es impresionante impresionante porque ahorita vamos a ver la cantidad total de juegos y les va a sorprender y pues mientras vamos a ver que cada consola tiene como su pequeña imagen a un lado algunas si tienen que ver otras como que no mucho pero el tengo que admitir que este arte se ve súper padre la verdad me encantó me gustó mucho que fuera así en all games podemos ver que si nos da los 34 casi 35 mil juegos de todas las consolas y si pueden ver con una estrellita ahí nos van a aparecer todos los juegos que vayamos probando sin necesidad de ponerlos en favoritos la verdad es que esto me gustó porque si estás jugando algo pues lo vas a poder empezar súper rápido y aquí chicos mucho ojo este tv stick se les llega como el mío que trae este menú vamos a ver que si nos queremos ver que si nos vamos a ver que si nos vamos a ese settings podemos ver que hasta abajo dice un lock settings aquí necesitamos un código que les voy a estar dejando en pantalla ese código es pues como el código conami que podemos poner una vez que pongamos esa secuencia de botones nos va a reiniciar todo el tv box y ya va a estar desbloqueado con el ml completo pero mucho ojo chicos esto que acaben de ver el video para que les diga más o menos pues las ventajas y desventajas de desbloquear este tv box porque cambia algunas cosas y bueno chicos una vez que ya hemos desbloqueado el ml x por ejemplo aquí yo lo desbloque prácticamente tienen las mismas opciones nada más que pues nos saca bastantes opciones cómo cambiar el tema cómo cambiar el tipo de vídeo aquí no lo vayan a mover porque ojo pueden desconfigurar lo y les va a salir esta pantalla verde que a mí me salió si no quieren que les salga el video en show podemos ponerle abajo donde dice always shot boot hay always shot boot video para que ya no nos vuelva a salir el video del inicio y pues yo lo voy a aplicar para que no nos vuelva a salir aquí pues pueden ver un poquito de los settings que tiene pues podemos cambiar todo lo que nos permite emulec pues el ratio de los juegos el core que utilizamos todo recuerden que aquí es totalmente personalizable y podemos hacer todo lo que podemos hacer en el emulec ya hemos visto en otros videos que se puede pues cambiar la resolución bajar bezeles todo todo aquí lo podemos hacer una vez que lo desbloqueamos muchas de estas cosas no están con el bloqueo pero ojo por ejemplo aquí vamos a ver los temas si cambiamos de temas varios son pues los mismos que trae este tvbox porque porque está hecho para este tvbox de hecho vamos a hacer una prueba con otros temas que trae puedes ver que el p68p si nos deja cambiar el tema sin ningún problema y pues esto le da como otra otra visión a este tv stick pero ojo yo bajé unos temas aparte me gustan mucho los temas de alec full de artflix la verdad es que se ven hermosos y cambian muchísimo esta consola pero al momento de aplicarlo se ven extremadamente pues vean por ejemplo este se ve muy raro no tiene como todos los los settings que trae este tema y si ponemos solo la verdad es que este se ve increíble yo lo quería poner quería que todo el video se viera con este pero ojo y este emulec viene un poco restrictivo porque porque aunque pongamos este tema que se ve excelente al querernos meter algún juego o a ver los juegos no regresa totalmente a la pantalla de peli del menú de solo alec full tem y no podemos hacer nada como solución esto pues regresando otra vez al tema principal al que trae el emulec pues ya de fábrica entonces esto nos dice que es un emulec pues restrictivo hecho especialmente para esta consolita la verdad es que esto no me gustó porque le quita mucha personalización al emulec y otra cosa rápida que nos podemos dar cuenta que nos vamos a network settings y aquí debería de salir pues si tenemos algún wifi y no no trae wifi al parecer lo que decía de pues las conexiones en la cajita era más para los controles entonces nos vamos a quedar sin wifi que pues es una pena porque no vamos a poder descargar muchas cosas y si bien hasta abajo dice emulec 4.5 entonces por lo menos dieron un emulec más actualizado y ahora si amigos vamos con las consolas que la verdad están increíbles pero por ejemplo aquí la única que me dio bronca fue la espectrum que ni siquiera me voy a agarrar los controles pero vamos a ver aquí un compendio de todas las consolas viejitas que puede agarrar la verdad es que no me meto tanto en este tema de las consolas más antiguas por ejemplo los ataris los sega sg 1000 que pues la verdad muy pocos conocen varios juegos de estas consolas pero se ven increíbles en esta porque porque trae activado ya por defecto el pixel perfecto y unos filtros que hace que la pantalla se vea mucho mejor que en algunas otras tv box o algunos otros stick emuladores que hemos visto en el canal entonces pueden ver que aquí van un compendio enorme de consolas viejitas y podemos ver hasta el virtual boy msx todas estas consolas que en algún momento marcaron la historia de los videojuegos las vamos a poder jugar aquí sin ningún problema la verdad es que corren bien a 60 fps uno a uno sin ningún problema incluso también vamos a encontrar muchísimas consolas portátiles empezando por la atari links que pues se ve bastante bien a pesar de que está en una pantalla grande con todo esto gracias al filtro que les menciono la verdad van a tener una excelente calidad si pueden ver aquí hasta el game boy cambia si le ponemos en pantalla provided by core o sea que el core defina que de resolución va a tener la pantalla pues pueden ver que se va a ajustar siempre a la consola que estemos jugando por ejemplo aquí ven que el game boy normal tenía más proporción un poco más 4 3 y en game boy color se alza un poquito más para utilizar más la pantalla la verdad es que esto me encantó porque todas las consolas portátiles vamos a ver en una excelente calidad y cuando les digo que es excelente es excelente todo lo vamos a poder correr sin ningún problema de frame skip ningún problema en el sonido la verdad es que me impresionó que este es un stick de esos que pueden hasta grabar como si fueran una consola normal pues ya saben todo esto gracias al emolec y tenemos infinidad de consolas portátiles por ejemplo también tenemos el game gear también tenemos las consolas de sega que la verdad se ven increíbles no me van a dejar mentirles que el neo geo pocket color también tiene muy buenos juegos y pueden ver que gracias a que lo hace grande y no lo que se le hace ven muy muy bien y también podemos encontrar joyas como el famicom que el game de system que al igual que las consolas nos muestra una perfecta resolución todo esto gracias a los filtros que nos ofrece el emolec es una experiencia bastante agradable ver que en una pantalla tan grande se vean también estos juegos viejitos ya saben hay veces que pues como lo vimos en la game stick light no existen este tipo de filtros los tenemos que aguantar con lo que nos da la propia consola y esta al tener emolec pues podemos tener una apariencia mucho más agradable aquí por ejemplo para salir hay que apretar select y estar y nos va a dar este pequeño menú donde podemos guardar en cualquier punto podemos salvar podemos guardar usar trucos estos me preguntan bastante y pues la verdad aquí ya trae los trucos integrados podemos cambiar el disco en el caso por ejemplo de metal gear y no se preocupen no hay opción para cambiar segundo control porque porque podemos usar el segundo control que ya trae la consola y ya dejado bien en claro que todas las consolas viejitas y todas las consolas de 8 bits agarran excelentemente bien pues vamos a las más pesadas por ejemplo el sega genesis que ustedes vieron que nos ha dado algunas broncas en otras consolas como por ejemplo la pokiria que es 45 si aún les sigo diciendo que esa consola nos da broncas aquí pueden ver que aquí pueden ver que es excelente incluso títulos como contra hard corps que en algunas consolas nos dan una bronca para jugarlo pues aquí lo vamos a jugar infinitamente bien no es broma cuando les digo que esta consola me está sorprendiendo porque por un precio bastante bajo podemos jugar juegos de excelente calidad aquí pueden ver también super nintendo que está corriendo mario kart y les sigo diciendo que corren 60 frames uno a uno sin ningún problema de hecho solamente en mario kart sentí un poquito como que el control es un poco sensible pero la verdad no afectó tanto mi experiencia de juego tampoco existe ningún input lag y creo que aquí en joshis aislan pueden ver lo que les digo de los filtros pueden ver que no se ve nada pixeleado parece como si estuviera coloreado muy muy bien definido la verdad es que me encantó esta opción que trae y vamos y vamos a aprovechar que se puede jugar de dos con los juegos de neo geo aquí estamos viendo un neo geo para dos jugadores ambos estamos jugando en la misma consola sin ningún problema entonces todos los juegos que sean compatibles con los jugadores los vas a poder jugar sin broncas a mi no me han dado ningún problema estos controles ojo he visto que tienen algunos problemas con estos controles incluso el de la game stick light y pues pueden tratar de ponerlo en su computadora y a ver si se lo reconoce pero déjenme decirles que si sus controles no se emparejan solamente prendiéndolos algo hay mal con sus controles y pues tendrían que revisarlos aquí pueden ver que los dos controles me funcionaron excelentemente bien solo poniendo las pilas y prendiéndolos podemos jugar de dos sin broncas y pues cabe mencionar que también csp2, csp3, neo geo, fba, mame todas las consolas corren 1 a 1 a 60 fps sin problema pero como siempre no todo es super genial en estas consolas aquí podemos ver que el nintendo 64 corre bastante bien pero no nos da una emulación de calidad si pueden ver el cielo se ve medio raro pero si corre bastante bien es bastante jugable pero al igual que con el retro arc en otras consolas vamos a tener estos problemas de texturas en el 64 creo que se lo podemos pasar porque es una consola bastante barata por 750 fps vas a poder jugar pues muy bien el nintendo 64 no es una emulación 1 a 1 no es una emulación que quieras pues decir que se ve exactamente igual que el nintendo 64 pero por ejemplo en ocarina of times he tenido broncas con otros emuladores y aquí no he tenido ese problema la verdad es que por el precio y por la potencia de esta consola tengo que decirles que si recomiendo que jueguen el nintendo 64 me está sorprendiendo bastante y subiendo el nivel de las apuestas playstation 1 pues ya saben si nintendo 64 que es una consola que emula pues bastante bien el playstation 1 va a emularlo increíblemente la verdad si tú estás buscando una consola para jugar solo playstation 1 yo te puedo decir que la tomes sin ningún problema crash metal gear solid todos los juegos son compatibles final fantasy con todos sus discos porque porque tiene la opción de cambiar discos que nos da el emulek y si necesitas jugar de dos o por ejemplo en el caso de metal gear que necesitas cambiar al otro control para pelear con psicomantis pues solamente utilizas el otro control y listo y ojito amigos que también podemos jugar nintendo DS totalmente jugable sin ningún problema que pueden ver que con el joystick podemos mover el stylus aquí voy a poner la prueba y con los botones lo vamos a manejar pues como si fuera un DS normal la verdad es que me sigue impresionando y ya saben últimamente las consolas que corran todas estas pues consolitas las pueden emular costaban muchísimo más y aquí pueden ver que por un precio bastante barato si podemos correr todas estas consolas sin ningún problema también si estás buscando algo para jugar DS tengo que decirte que es una excelente opción si no quieres gastar mucho y aquí es donde empiezan un poco los problemas porque tenemos Sega Naomi que se ve increíble también tiene muchísimos rooms buenos como el de Marvel vs Capcom 2 o también el de Capcom vs SNK 2 pero es Naomi no me dejó correr Dreamcast no sé por qué y los rooms compatibles con Dreamcast no agarraban bien el control sobre todo Crazy Taxi que pues como es hecho para Naomi Naomi pues te pide el volante entonces no lo puedes correr pero juegos como Kings of Avalor Marvel vs Capcom 2 no te van a dar bronca pero eso si no emula como tal Dreamcast como nos decía en la caja y por último amigos estamos viendo el punto más alto de esta consola puede correr el PSP y ustedes pueden ver que de plano pues le puede correr 2, 3 empezando solamente sacándolo de la caja pero aquí ya saben que no nos quedamos con lo que nos dan vamos a modificarlo y pueden ver que ya corre a 60 frames y se ve increíble todos como South Calibur, Patapom lo que van a correr excelentemente y pueden ver lo que la definición la verdad me sorprendió una vez más hago énfasis estamos viendo una consola low cost super barata no habíamos visto una consola de este precio que llegara a este nivel solo la TV Box On podía emular en esta calidad pero pues sin los controles y sin la memoria entonces creo que si te quieres ahorrar una buena lana y no pelear te convirtiéndote una TV Box en una consola retro puedes comprar esta sin ningún problema muy pocas veces me animo a decirles que compren una consola con los ojos cerrados pero esta consola me encantó la verdad a pesar de que tiene sus limitaciones porque por tener un emolec bastante restrictivo puede correr consolas a una excelente calidad y de hecho dejé un poquito más de gameplay del PSP porque pues me encantó como lo corre hubiera sido una delicia la vista que pudiera correr God of War pero pues nos quedamos con este pequeño pero de que no puede correr God of War esta pequeñita consola aún así traté de hacerlo correr no se vea en la parte de arriba los FPS bien pero solamente llegaba a los 15 con un poco de modificaciones pude hacerlo llegar a 20 FPS pero de plano no es nada jugable si lo quieres para jugar God of War pues déjame decirte que no es una opción pero ya vimos los otros juegos que si los agarra muy bien y de todas maneras les vuelvo a recalcar el costo de esta consola hace que sea increíble que nos deje jugar muchísimos juegos incluso de PSP me encantó y pues con esto terminamos vamos a los puntos buenos y puntos malos de esta pequeñita consola y bueno chicos vamos rapidísimo a los puntos buenos y puntos malos de esta consola creo que mi veredicto ya lo vieron a mi me encantó y creo que si es una verdadera evolución conforme a estas Game Stick que ya habíamos visto la Game Stick Lite se queda muy atrás de esta y pero vamos a ver los puntos buenos y puntos malos para ver si te conviene o no comprarla y bueno chicos vamos rapidísimo con los puntos buenos y el primero de estos es la excelente compatibilidad que tiene la verdad es que me sorprendió muchísimo que pudiera correr PSP a mi cuando me llegó y cuando vi la publicidad de esta consola estaba muy escéptico de que pudiera correr la verdad es que se me hacía muchísimo muy barato para que pudiera aguantar hasta PSP y ya vimos que lo que vemos no los cumple esto es un buen punto y téngalo bastante en cuenta el segundo punto muy importante es su precio ya lo vengo recalcando desde hace rato que su precio es extremadamente barato me costó 750 sin promociones así como venía de pues el vendedor si yo lo hubiera agarrado con una promoción o con algún descuento ahí de mercado me hubiera salido hasta en 600 pesos entonces creo que por ese precio pues no la pienses cómpratela si la ves en ese precio y otro punto que pues ya incluye los controles inalámbricos y que la verdad funcionan bastante bien yo no he tenido hasta ahorita problemas chéquenlo bien porque si les llegas a salir mal estos controles pues hay que cambiarla o comprar otros controles pero ojo recuerden estos controles solos cuestan 350 pesos nada más los controles entonces pues son casi la mitad del precio de la consola y otro punto bueno los juegos que trae la verdad es que trae todos los juegos que vieron aquí todos absolutamente todos ya los trae la consola yo no le cambié yo no le metí nada todos esos juegos los trae entonces esto nos habla de que tiene una excelente calidad solamente ojo el de God of War si lo puse yo pero todos los demás ahí venían en la consola y otro punto importante también pues respecto a eso que también tú lo puedes poner los juegos que quieran no es restrictivo ya saben gracias a la emolec podemos ponerle los juegos como si tuviéramos el emolec en cualquier otra consola como si fuera una emolec como si fuera una popkiri como si fuera cualquier otra consola como si lo tuvieras en tu computadora entonces tus room van a ser compatibles totalmente con esta pequeña consola y ojo si quieres jugar hasta de 4 puedes conectarle un hub usb y con el menú pues solamente emplear los controles como ya lo hemos visto si necesitan ayuda con esto pueden enviar un mensaje al telegram y pues les ayudó a configurar 4 controles en esta pequeñita consola creo que eso ya fue todos los puntos buenos ahora vamos rapidísimo con los puntos malos porque si tiene algunos el primer punto malo que pudo haber sido excelente pero no entiendo por qué viene bloqueado el emolec y es muy restrictivo ojo investigue un poquito esto y pues es por el amber por el amlogic 905 l ese es el verdadero problema he visto unas con 905 x que ya son compatibles con la versión completa de emolec si te llega esta con l pues te va a llegar igual que esta antigo no está mal pero no se puede instalar una versión completa de emolec otro punto malo que no se puede jugar trincas la verdad me quedé con las ganas de probar como se veía sonic o el solscalibur también del trincas creo que pues esto se arregla en la versión de amlogic 905 x pero pues lamentablemente me llegó esta y si te llega esta también no vas a poder jugar trincas que es una pena porque se ve que tiene de sobra el poder para poder correrlo bien y ojo por eso les decía que se esperan muchísimo la verdad es que con el código de desbloqueado y desbloqueándolo nos quita la opción de apagarlo entonces hay que apagarlo en bruto que es esto totalmente desconectarlo de la luz entonces no sirve de mucho desbloquearlo porque prácticamente todas las opciones ya las trae y si quieres cambiar a pantalla 4.3 pues te recomiendo que lo hagas directamente de tu tele para que no tengas que desbloquearlo y te quite la opción de apagado esto pues está bastante mal porque ya no me empezó a guardar los metadatos y ya no me cambiaba la opción del idioma todo mejor en inglés digo no hay tampoco tanta bronca y no me corrompió ninguna partida pero a la larga puede ser malo apagarlo en bruto y por último pues eso que trae la versión 900 de Amlogic 905 XL y tenemos que buscarlo sin buscar esta este stick pregúntale al vendedor si tiene el Amlogic 905X y aquí les voy a dejar en pantalla una forma de como verlo trae un tema muy diferente al que podemos ver y ese es estoy segurísimo que todas traen versión 905X y pues estos serían todos los puntos malos y puntos buenos de esta pequeña consola y más pido de ustedes amigos espero que les haya gustado la verdad es que a mi me encantó ha sido una de las mejores consolas que he descubierto sin dudarlo en el canal pero como siempre la última opinión la tienen ustedes háganmelo saber en los comentarios si les gustó esta consola y si quieren ver más de estas consolas ya TV Box creadas una cosa antes de seguirnos no olviden ver el canal secundario donde voy a estar subiendo todos los non-play de esta consola la verdad a veces grabo hasta una hora de gameplays de las consolas y pues como no lo puedo poner en estos videos se tiraban antes ahora los utilizo para el canal secundario si quieren ver un poquito más de como se juegan estas consolas pues pueden pasar a darle un amor y hasta luego chicos Chikwears 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 Chikwears